Hasta el fondo del río Me ahogo en tu recuerdo Empapado en tus memorias Siendo jalado hasta el fondo del río Mientras me abraza la oscuridad en sus brazos Me ahogo en tu recuerdo Y tu manera de hablar Sin poder evitar tus palabras que me jalan hacia ti Y todo se vuelve más oscuro Me ahogo en tu recuerdo Y como me sabes manipular Como un títere que cae por ti Y contigo al fondo del río Donde me abrazas y me llevas contigo Me ahogo en tu recuerdo Y tu manera de pensar Todo sin importar la opinión de los demás Llévame contigo aún más abajo Hasta el fondo Donde mi cuerpo vulnerable cae Cae y cae por ti Sin poder respirar Ni poder olvidar el último recuerdo que tengo de ti Observo tu mirada Impredecible como siempre Y veo tu mano estrecharse hacia la mía Invitándome a olvidar todo lo que duele Y dejarnos caer hacia la oscuridad Me ahogo en tu recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!